Son sus propias canciones ¿Aquí me grites? ¿Quién eres tú? ¿Para qué me insultes? ¿Quién eres tú? ¿Para qué me pego? Solo eres tú, padre de mis hijos Te lo dice Olguita, simplemente eres padre de sus hijos y nada más Y no tienes ningún derecho de alzarle la voz Al contrario, ella sí tiene derecho de darte una tanda Tú no eres nada para mi cariño Puedes marcharte donde tú quieras, puedes irte donde tú quieres No me importa tu cariño malo, no me interesa, falto en tu cariño ¡Oye! Vete, lárgate, ya no te quiero ni rato Vete, lárgate, tú no eres nada para mi Vete, lárgate, ya no te quiero ni rato Vete, lárgate, tú no eres nada para mi Arranca nomás, arranca nomás, cholito Ya fuiste Ahora vengo yo Este pechito huancaíno ¡Ajá! ¡Toma! ¡Y nos vamos a Bolivia! ¡Lapas! ¡Oruro! ¡Cochadamba! ¡Santa Cruz! ¡Potosí! ¡Pasame la chela! ¡Luchito Mayua! ¡Gregoria! ¡Sergio! ¡Chelas, chelitas, chelas! ¡Chelas, chelitas, chelas! ¡Pero heladita! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Horguita, holguita, holguita, holguita! ¡Ella es, ah! ¡Ella es!